Con la participación de más de medio centenar de niños y jóvenes, el Telfín Poniente llevó a cabo su tradicional demostración de primavera, en esta ocasión enmarcada por los festejos de su décimo aniversario de inicio de actividades en Tuxtla Gutiérrez. Entre aplausos, toma de fotografías y videos de los orgullosos padres y familiares, alumnos saltaron al agua para hacer gala de sus habilidades de nado, dirigidos en ejercicios por el staff de educadores acuáticos que encabeza la profesora Mónica Anzueto Moguel. La demostración de primera vez en 2023 fue desde lo elemental, con puras de patada, con tabla, hasta los estilos completos en mariposa, dorso, pecho y crawl, con sirenas y tritones cruzando a toda velocidad la alberca. Al término de la exhibición y tras la correspondiente entrega de medallas de participación a los alumnos, Anzueto Moguel recordó que la natación es una habilidad de vida que todos debemos aprender, y en este tenor dijo que en el delfín no solo se inculcan habilidades básicas como saber flotar o como respirar y desarrollar los estilos para desplazarse, sino también para tomar decisiones inteligentes de seguridad cuando estamos en o cerca de un espacio con agua. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. En duelo polémico y que terminó en conato de bronca, Deportivo Profund Soccer renunció 1-0 al hasta ahora líder invicto del Grupo 2 Búhos FC de Oaxaca, en juego de la jornada 18 de la Liga TDP efectuada en el Estadio Municipal Ubisac Robles Guillén de San Cristóbal de las Casas. Antes de que concluya la primera mitad, al minuto 44, el Deportivo Profund Soccer logró el 1-0 en un tiro de esquina de Ortiz, quien cobró al corazón del área y le apareció con determinación Ángel Hernández para rematar de cabeza y mandar el balón al fondo. El partido, sin embargo, se le fue de las manos al árbitro al minuto 84, cuando un zaguero de búhos agredió a Ricardo Ortiz en el área y pese a que el Deportivo Soccer fue quien recibió el golpe con el antebrazo en el rostro, el árbitro llegó a mostrarle primero la roja a él y después a su agresor. La situación salió de control con el ingreso de jugadores y cuerpos técnicos al terreno de juego, mientras que el árbitro tomó la decisión de finalizar el partido al minuto 86. Tras esta victoria, Profund Soccer llegó a 24 unidades y aunque está a poco más de 10 puntos de los puestos de liguilla, cuando quedan cuatro fechas más por jugarse, todavía mantiene opciones matemáticas de clasificar. Por su parte, Búhos FC vio cortada su racha imbatible que duró 15 partidos, al sumar su primer descalabro a cambio de 11 victorias y 4 empates para un acumulado de 41 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.